Mujer con vocación de servicio Primera Dama de la República Siempre cercana a un pueblo que no la olvida Discreta en su accionar, pero con el temple que caracteriza a los andinos Dispuesta a ayudar con sus ideas a mejorar su entorno, a enseñar a surgir A dar el pequeño empujón que cambia vidas Los venezolanos de una generación la conocen como Blanca, Blanquita Blanca Fundado entre montañas, ubicado en la región andina, se encuentra Rubio Un pueblo con aroma a café Por generaciones, su siembra y cultivo han sido la razón de ser de muchas familias El café es el rubro económico de mayor preponderancia dentro del contexto histórico del municipio Junín Es en esta población del estado Táchira que un primero de enero de 1926 nace Blanca Rodríguez Siete hermanos la reciben para convertirla en la consentida de todos Es todavía una niña cuando fallecen sus padres, Manuel y Adela Rodríguez Por lo que su crianza la asume Ana Isabel, su hermana mayor Los días de Blanca transcurren entre paseos con amigas y las clases que recibe en el colegio Nuestra Señora del Rosario Donde se forja su carácter y su vocación de servicio La educación de Blanca no se diferencia de las otras niñas de su época Son tiempos en los que la mujer venezolana es educada para las labores de casa y formar familia Era una educación que no tiene comparación con la actual para nada Veníamos de hogares parecidos con unos patrones de conducta, de ética, de enseñanzas morales Con solo 15 años, en 1944, descubre el amor a través de su primo, Carlos Andrés, quien la visita con frecuencia Mi papá siempre se iba a la esquina a esperarla cuando ella pasaba para misa El pero era que eran primos, entonces eso era lo que la familia decía El noviazgo ya se convirtió en algo más serio y bueno, es cuando se decide en casarse En 1948, Blanca y Carlos Andrés se unen en matrimonio y se marchan a la capital, donde él hace carrera política Para Blanca esto significa iniciar una nueva vida Se enfrenta al reto de aprender a ser la esposa de un dirigente político Y las primeras lecciones llegan rápido El mismo año de su matrimonio, un alzamiento militar acaba con los intentos de democratizar el país Rómulo Gallegos, presidente en ejercicio, es derrocado, apresado y obligado a marchar al exilio Son momentos de tensión política El silencio se apodera del país Y se inicia una fuerte persecución y hostigamiento a representantes de los partidos políticos La familia Pérez Rodríguez no escapa a esta realidad y vive de cerca la arremetida del régimen Blanca comienza a entender el significado de estar casada con un líder político en la Venezuela de la época Para 1951 los riesgos son insostenibles y la familia Pérez Rodríguez debe transitar el camino al exilio El destino es Costa Rica Ella llegó como de 25 años con dos niñas Sonia, que estuvo allá ocho años Y Thais Eventualmente mi papá hablaba conmigo y me decía que nosotros éramos de Venezuela Que hayamos que tener salido del país Porque en Venezuela había impuesto una dictadura O sea que obligaba a la gente, le quitaba la libertad a la gente En el caso de Costa Rica hubo la ventaja de una permanencia larga de familia Por la presencia en el ejecutivo de José Figueres Que era el presidente de Costa Rica Conocíamos cantidad de personas que eran como si fueran familia nuestra Siempre había un compartir, hasta inclusive de ropa Vivimos una vida muy bonita, un gran compañerismo y una gran hermandad El largo exilio termina en el amanecer del 23 de enero de 1958 La noticia viaja rápido Tocan la puerta muy duro en la casa Y mi papá sale corriendo y empieza todo el mundo a gritar que cayó Pérez Jiménez Para muchas familias, incluyendo a los Pérez Rodríguez Finalmente llega la hora de retornar al país Para Blanca, el anhelado reencuentro con su familia se hace realidad Organiza reuniones y encuentros para ayudar a quienes regresan al país Los Pérez Rodríguez son una familia muy unida Que incluye no solo los tíos, sino los primos Incluso gente que es de rubio Luego de 10 años de dictadura, Venezuela reanuda la construcción de los caminos democráticos Hay elecciones libres y Rómulo Betancourt es electo presidente La ajetreada vida de Blanca y su familia toman una pausa La carrera política de Carlos Andrés continúa en ascenso Y es nombrado ministro del interior en 1961 Es la oportunidad de Blanca para acercarse cada vez más a la política Y acompañar los esfuerzos por fortalecer las ideas democráticas Yo creo que yo pasé la vida en campaña porque siempre mi mamá Alguna labor social que quería que todas compartiéramos con ella Y siempre las personas que se involucraban con nosotros Siempre terminaban haciendo algo Durante la presidencia de Raúl Leoni es común verla con Menka de Leoni Primera Dama de la República visitando gran parte del país Es aquí donde se familiariza con los sectores que más tarde serían el centro de su obra social Se encuentra con una nación que definitivamente cambiaría su perspectiva de las cosas Años más tarde, en 1973, la vida de aquella adolescente que se vino a la capital a formar un hogar Cambiaría para siempre La carrera política de Carlos Andrés cristaliza Y Blanca es ahora la esposa del candidato presidencial de Acción Democrática La democracia en Venezuela se sigue fortaleciendo y se realizan las elecciones Una vez más, la vida de los Pérez Rodríguez debe adaptarse a una nueva realidad Ahora son la familia presidencial Blanca Rodríguez inicia una etapa desafiante en su vida Sin perder tiempo, asume la dirección de la Fundación Festival del Niño Y da continuidad a la labor de sus antecesoras Menka de Leoni y Alicia Pietri de Caldera A través de esta institución creada en 1966 por Menka de Leoni Blanca comienza a ganarse el respeto y el cariño de los venezolanos Así como a construir sus propios espacios Este será su principal piso político para atender a los más necesitados Bajo su liderazgo, la Fundación comienza a promover alianzas con organismos del Estado Para impulsar con más energía programas que ayuden al desarrollo de la nación La salud y la nutrición de los más pequeños representan los principales retos que enfrentan ella y el país El grupo que trabajábamos con Doña Blanca íbamos a los barrios A todos los barrios de Caracas, por lo menos una vez a la semana Otra gran realidad con la cual se encuentra Blanca en su andar por ciudades y pueblos Es que para esos años una cuarta parte de las mujeres venezolanas Tenían dificultades para trabajar Por no contar con la ayuda necesaria para cuidar a sus hijos Esta situación la anima a ella y a su equipo a buscar soluciones De hecho, el programa Hogares de Cuedo Diario tuvo sus orígenes en una visita Que Doña Blanca hizo al barrio La Silza en Caracas Durante ese recorrido, ella fue invitada por una señora de la comunidad a tomarse un cafecito Doña Blanca entró a la casa y se sorprendió porque vio varios niños de diferentes edades Doña Blanca le pregunta a la señora ¿Qué pasa con estos niños? ¿Todos estos niños son de usted? Y la señora le responde No, esos son hijos de mis vecinas que yo los cuido durante el día Doña Blanca se quedó fascinada con esta idea Y ella se empeñó en que eso era lo que ella quería hacer desde la fundación del niño Fuimos ayudando a definir Cuál podía ser las características fundamentales de un programa dirigido a atender familias muy pobres Prácticamente familias abandonadas Los Hogares de Cuedo Diario nacen como una iniciativa para ayudar a las madres solteras Que no contaban con apoyo familiar Inicialmente se focalizó en los niños más pequeños porque eran los niños que estaban sometidos a mayores riesgos Atendía a los niños en las áreas de cuido, en las áreas de nutrición, en el área de salud, el área educativa, el área legal y el área de orientación familiar Blanca comienza a ser reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo Y esto la incentiva para continuar desarrollando proyectos Fue un grupo muy importante el que se reunió en torno a la personalidad de Blanca Estaba integrado por profesionales y por técnicos de la más diversa índole Ella permanentemente estuvo muy cerca de los equipos de campo y de nosotros Nosotros todos éramos jóvenes Fue un reto realmente impresionante No descansan hacer entender la importancia de elevar las capacidades intelectuales de la población Y mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones Las sociedades progresan y se desarrollan cuando las necesidades de los niños son atendidas en la primera edad Esa es la edad de la inteligencia, es la edad cuando se forma el cerebro Y esa es la edad en que el niño tiene que comer y alimentarse adecuadamente Y tiene que ser querido, atendido, cuidado Eso lo entendió Blanca, lo entendió el gobierno también Las ideas no paran y surge una iniciativa que ayuda a mejorar el ingreso de las madres Una simple máquina de coser cambia la vida de muchas mujeres Ellas tenían el deber de pagar su máquina Y con su trabajo Y nosotros de ayudarlas a conseguir en la fábrica y ese trabajo Al final del período presidencial, en 1979 Blanca ya se ha ganado el respeto y el cariño de la mayoría de la población Ven en ella a una mujer cercana, sencilla, trabajadora Que busca apoyar y mejorar la vida de muchos Es el momento de regresar al hogar Pero esta pausa no significa cerrar los ojos ante las necesidades del país Su entrega y preocupación por los demás amanece siempre con ella En 1984, esta genuina vocación de servicio la lleva a aceptar la dirección de Bandesir Institución que apoya a las personas discapacitadas y de la tercera edad Es una nueva oportunidad para reencontrarse con el país al que le dedicó parte de su vida Y que a pesar de los esfuerzos sigue atravesando grandes dificultades sociales y económicas Bajo su liderazgo, Bandesir crece y busca nuevas vías para atender a la población Mi mamá abre los servicios médicos en el año 86 Comienza nada más con un óptolo y un oftalmólogo Y decide empezar a crear Bandesir en todas partes de Venezuela Y se va con las ayudas de su gente conocida, de sus amistades Y va fundando lo que se llaman comités ejecutivos de Bandesir en cada estado Se consiguieron profesionales que aceptaban ceder parte de su tiempo Para dedicárselo a la obra social que se hacía ahí donde estaba funcionando el Banco de Sierra Y se empezó con odontología Se siguió con terapias, con ginecología Es 1988 Y la familia Pérez Rodríguez está nuevamente en la carrera presidencial Aunque el matrimonio se ha distanciado Y Carlos Andrés ha formado de hecho una nueva familia con Cecilia Matos Nunca se formaliza la separación de Blanca Y al momento de una nueva candidatura Ella la asume como un proyecto familiar Y una oportunidad de continuar ayudando desde las posiciones de poder Ya tiene su propio capital político Y sin duda mucha energía para regresar como primera dama a trabajar Aunque esta vez será con muchos más retos Carlos Andrés triunfa en las elecciones Pero el panorama económico y social ha cambiado Si en el primer gobierno se hablaba de bonanza económica En este nuevo periodo la austeridad es el tema principal de conversación A pocos días de asumir la presidencia Una revuelta social despierta al país Después de días de incertidumbre El país regresa a la normalidad Pero queda una herida abierta El Caracaso, como se conocerá con los años Deja clara la necesidad de acentuar los planes sociales Que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población La primera dama decide dar un nuevo impulso a los hogares de cuidado diario Estos evolucionan y dan paso a los multi hogares Que reciben a un mayor número de niños Con la idea de dar mejor atención, formación Y ayudar a la nutrición de los más pequeños Informes del momento Exponen la necesidad de abordar planes para mejorar las condiciones nutricionales del venezolano Sobre todo de los más vulnerables Blanca logra alianzas con ministerios e institutos del estado vinculados a la producción de alimentos Blanca ha llamado la atención por la solidez técnica del programa de hogares de cuidado diario Pero por otra parte, por su bonomía, por su naturaleza Como primera dama, sin ser ministro, sin tener una cartera ministerial ni nada Ella buscaba la forma de ayudar donde había algún momento de desgracia Yo siempre comentaba que doña Blanca era la cara bonita de un gobierno que tuvo que hacer medidas feas Había unas políticas de estado dirigidas a fomentar La alimentación y la nutrición de la población y especialmente de sus niños pequeños Pero había por otra parte un programa de estado de asistencia de estos niños Para 1992, la nación empieza a recobrar su solidez económica Sin embargo, un grupo de militares intenta derrocar al gobierno el 4 de febrero de ese año Suena el INTE, es el ministro de defensa, el general Ochoa antes dice Hay problemas, yo creo que viene un golpe de estado Como parte de su plan, atacan la residencia presidencial Este hecho marca la historia de Venezuela Y sin duda, la historia personal de Blanca de Pérez Aparece el comandante de la casona y le dice a doña Blanca Yo tengo listo un carro blindado para sacarlo a usted y a su familia Sacarlos de aquí Para impresión de todos nosotros, la respuesta de doña Blanca Nos dejo a todos a Tony Si yo me voy, ¿para qué se va a defender esto? ¿Quién va a defender la casona? Mi mamá manda a meter a los soldados de ellos De los insurgentes, como lo llamábamos en ese momento Hacia el pasillo de la entrada de la casona Y ahí se puso cojines Y mi mamá, con paños, iba arropando a cada uno de los soldados Ahí es cuando también hay otra anécdota muy famosa de un muchacho Que le dice a doña Blanca Yo a usted la conozco, mi mamá la quiere mucho a usted ¿Qué diría mi mamá si sabe que yo estoy aquí? Pasadas las horas, finalmente los alzados se rinden en todo el país Cruel, en que fue atacada ella y algunos de sus hijos el 4 de febrero Pero lo importante de esa experiencia es la gran valentía de Blanquita Su capacidad de controlar situaciones inesperadas Blanca conoce desde muy pequeña que las dificultades son parte de la vida En un corto periodo de tiempo vive difíciles momentos que dejan un sabor amargo Pierde a su hermano Norberto Y a Thais, su segunda hija Además, Carlos Andrés es llevado a juicio y debe abandonar la presidencia antes de la culminación de su mandato Me siento por un lado afligida de ver que hay un grupo de venezolanos que de verdad No se han dado la cuenta de que Carlos Andrés ha sido uno de los presidentes que más ha trabajado su país Yo pienso que si ustedes van a los barrios, van a las provincias y se dan cuenta de cómo quieren a Carlos Andrés allí Para el momento en que concluye la administración del presidente Pérez El país tenía cerca de 600 mil niños atendidos en la red de hogares de cuidado diario y en la red de multi hogares Por otra parte, Blanca ve llegar al poder a quienes atentaron contra su vida la madrugada del 4 de febrero Luego de cumplir arresto domiciliario durante dos años, Carlos Andrés Pérez se marcha del país Blanca queda en Venezuela, junto a su familia, que ha crecido considerablemente Enfrenta, contemple su nueva circunstancia Divide su tiempo entre la familia y su labor social en bandecir En 2010, Carlos Andrés Pérez fallece en la ciudad de Miami Blanca tiene la convicción de que debe ser enterrado en Venezuela Después de un largo litigio, sus restos arriban al país en octubre de 2011 Cuando uno habla de Doña Blanca, lo que piensa es una buena mujer, con un gran corazón Con una capacidad de servicio ilimitada Buena amiga, buena esposa, buena madre Y trataba de cumplir en las mejores condiciones que ella podía Su papel de esposa del presidente de la república Mi mamá nunca juzgaba a nadie, siempre nos decía Ustedes tienen que aprender a escuchar a la gente Blanquita era como el empuje de Carlos Andrés Pérez De ser la persona sensata, correcta, cariñosa, honesta Mi mamá ha sido una mujer de mucha fe, una mujer muy espiritual Dedicada totalmente a sus hijos y todavía Ella es la matrona de su casa Blanca Rodríguez de Pérez Blanca Rodríguez de Pérez Blanquita Ha sido testigo y protagonista de la evolución del país en buena parte del siglo XX Lo ha visto crecer En todo momento ha demostrado entender su rol como agente de cambio social Ejemplo de entrega, sencillez y compromiso Ella se va a poder decir qué pasó haciendo el bien Porque lo hizo a su familia, a sus hijos, a sus nietos Pero lo hizo con los niños venezolanos Y a su familia, a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!